... Ingresamos al cuarto y último segmento de nuestro programa para este día sábado. Nos encontramos en el Jardín Botánico de la Ciudad de Córdoba y en estos momentos con el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Marcelo, que tenga buen día, ¿cómo estás? Y estamos en un momento muy importante para la institución. Contanos de qué se trata este convenio. Bueno, en realidad nuestra facultad como área de conocimiento con respecto al tema de producción nos han invitado desde la municipalidad, la provincia y también va a estar el INTA trabajando en esto que es fomentando huertas agroecológicas en la ciudad. Nosotros tenemos un programa dentro de FCA Solidaria que hemos implementado un plan de asistencia social alimentaria y que venimos también promocionando, así que en ese marco nos hemos sumado y vamos a estar con todo lo que es la capacitación y el asesoramiento y acompañamiento en lo que es la construcción de las huertas para que la gente pueda empezar a producir su propio alimento pensando en este problema que estamos teniendo, en esta consecuencia que nos está dejando toda esta cuarentena a través de la pandemia y que el acceso al alimento es algo clave y bueno, venimos trabajando fuerte en eso, así que es justoso, nos hemos sumado a esta iniciativa con todas estas instituciones. Bueno, la municipalidad lo hace a través de sus barrios, de sus CPC y el área de ambiente de la municipalidad de Córdoba, el Ministerio de Agricultura también de la provincia de Córdoba está participando con sus técnicos al igual que creo que es el Ministerio de Ambiente también de la provincia de Córdoba, el INTA a través del centro regional y del programa Pro Huerta van a estar colaborando con esto y como te decía la nuestra es la fundamental que es la de capacitación, entendiendo que el conocimiento es lo que va a permitir que esto se haga y que se sostenga en el tiempo, entonces para nosotros es clave y es realmente un orgullo para nosotros poder colaborar con esto. Todos trabajando en conjunto, en muchos ya veníamos recorriendo el camino sobre las cuestiones de las huertas y hoy en esta apuesta desde el municipio de poder transferir desde la cultura el que lo viene realizando o el que se quiere incorporar a generar sus alimentos en su casa, aportando herramientas disponibles del Ministerio desde lo que es la capacitación, los tutoriales y obviamente los equipos técnicos a disposición para poder evacuar las consultas y poder llevar la información para que tengan éxito estas huertas. Para nosotros como INTA es un orgullo que nos hayan invitado a acompañar a la Municipalidad, Secretaría de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ganadería y otras instituciones que están abocadas en aportar, además de semillas, todo lo referido a la capacitación y cómo hacer mejor las hortalizas en nuestro hogar. El INTA tiene una enorme trayectoria en lo que son los programas de apoyo familiar para las huertas familiares. ProHuerta tiene una historia muy, pero muy larga y el INTA en Córdoba particularmente viene trabajando a partir de sus promotores de ProHuerta en una relación con muchos de los CPC o las organizaciones de los distintos barrios. Así que para nosotros es un orgullo poder transferir todo el conocimiento en relación a la producción hortícola para el hogar. Fundamentalmente surgió de una caminata que hicimos en Ciudad de Mis Sueños, ahora hace dos meses. Una de las vecinas se acerca a nosotros y nos pide, si pudiéramos acercarle más que nada, verduras y fruta. Ese reclamo nos llamó la atención porque no pedía más que verdura y fruta. Sirvió de disparador para que hoy el Ministerio de Agricultura de la provincia, el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y distintas secretarías de la Municipalidad estemos todos juntos hoy aprovechando la Semana del Ambiente para poder entonces dar inicio a este programa fomentando huertas agroecológicas con la finalidad de proveer no solamente de semilla a las familias de la Ciudad de Córdoba sino también de asistencia técnica y capacitación para que ellos puedan formar y construir sus propias huertas pero además ser productoras de su propia semilla. Los conceptos autoabastecimiento y autoproducción son los que guían un poco este programa de huertas agroecológicas. El INTA y el Ministerio de Agricultura fundamentalmente tienen la semilla, la Facultad tiene el personal para capacitar, nosotros tenemos la logística y la estructura para poder acercar la semilla y los espacios para poder formar y capacitar al vecino. El concepto primero es huertas familiares. Estamos en una pandemia, cuarentena, la idea es que luego también a medida que se va abriendo un poco esta cuarentena va a quedar digamos una necesidad económica de proveerse de alimentación, entonces el objetivo es la familia. A partir de la semana que viene vía web en la página oficial de la municipalidad ya va a estar disponible el programa y en los CPCs también.